Previenen el delito y el consumo de drogas entre los jóvenes de Tihuatlán. Así es, como parte de las acciones para la prevención de delitos, suicidio y violencia, consumo de drogas en jóvenes, la sindicatura a través de la Comisión de Impulso a la Juventud dirigió una conferencia a alumnos de telesecundaria Manuel Serrano en la comunidad Antorcha Campesina, en el kilómetro 7. La síndico único Lidia de León Gutiérrez señaló que ante los múltiples riesgos de que los jóvenes sean presa de cualquiera de estos ilícitos, es que se visitan las escuelas medio superior y superior para llevar información oportuna con pláticas sobre las consecuencias que se corren al formar parte de este índice y expuso que estas acciones forman parte de las instrucciones del alcalde Leobardo Gómez González, quien mencionó que su gobierno prioriza principalmente a la educación.